No sé si la hizo un inglés, un chino y americano, un francés, un italiano, pero de qué es buena No sé si la hizo un inglés, un chino y americano, un francés, un italiano, pero de qué es buena Hay una telemata, quien prime esa lavadora llena de ropa toda hora Y cualquier camara, trabuega yo, que me caja por una rueda Hay una telemata, quien prime esa lavadora llena de ropa toda hora Y cualquier camara, trabuega yo, que me caja por una rueda Hay una telemata, que me caja por una rueda Con electricidad, con leño con carburo Mi lavadora te juro que nunca te fallará Con electricidad, con leño con carburo Mi lavadora te juro que nunca te fallará Hay una telemata, quien prime esa lavadora llena de ropa toda hora Y cualquier camara, trabuega yo, que me caja por una rueda Y cualquier camara, trabuega yo, que me caja por una nueva comadre Hay una telemata, quien prime esa lavadora llena de ropa toda hora Y cualquier camara, trabuega yo, que me caja por una rueda Y cualquier camara, trabuega yo, que me caja por una nueva comadre Un paraíso vegetal lo enmarca todo Frutas maduras parecen adornos de oro Las aguas con un beso humedecen la arena Y aquel embruco tiene encanto de sirena Pasan la noche serpenteando el orinoco Pobiendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso Hoy chapotear de pescadores de tortugas Se vuelve por la espesura el animal más sigiloso Morinoco, Río Hermoso Para navegar Venezuela, te palpite, te suspira como un órgano vital Morinoco, Río Hermoso Quiero ya un tempuye, es auténtico guardián Morinoco, Río Hermoso Para navegar Venezuela, te palpite, te suspira como un órgano vital Morinoco, Río Hermoso Quiero ya un tempuye, es auténtico guardián Hola, soy bien. Gracias. Pasa la noche serpenteando el orinoco, moviendo el homo plateado entre el paisaje más hermoso. Un chapotear de pescadores de portugués se mueve por la espesura el animal más hiloso. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar. Venezuela te palpita y te suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, y aullarte muy es auténtico guardián. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, para navegar. Venezuela te palpita y te suspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso, y aullarte muy es auténtico guardián. Y cuando ya se acerca su venta curioso, se hace un aspecto más escondido de la ciudad. ¡Gracias!